buenas noches qué tal voy a hacer nada un mini directo muy chiquitito voy a aplicar las nuevas pinturas de caden las que son para cuero y piel hola salvi buenas noches voy a aplicar estas tengo más colores pero voy a utilizar estos dos voy a utilizarlo en mis famosas faldas que son tan divinas ya las he probado y la verdad es que me gusta mucho el resultado lo que voy a utilizar es una tela de poliéster así que también va súper bien hola anna mi mamá y turri hola a todos los que vais entrando qué tal buenas noches gatos scrap miren no ir une volvemos otra vez con el cachondeo del nombre bueno buenas noches nada me pasó un ratito muy rápido porque me iba a poner a decorar una de las faldas como bien os digo voy a utilizar estos dos colores porque lo quiere muy oscuro no que hais visto no quiere que se vea mucho quiere que sea un color una falda muy natural son estas voy a enseñar las tengo aquí como estas que tengo aquí las preciosas faldas que os enseño así rollo princesa bueno este es un modelo nuevo no lo he no lo he anunciado todavía pero bueno es espectacular súper bonito son súper chulas y quedan divinísimas muchos me preguntáis que las tallas qué tal de cómo son a ver sólo os voy a hacer esto para que veáis que sirve para todo todo tipo de voy a quitarle el lazo de cuerpos vale tanto delgaditas como un poquito más curvis o sea que no hay problema mira son unas faldas inmensamente grandes vale son muy 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 completas como veis y quedan súper bien yo de verdad he tenido el honor aparte de las que hay gente que me ha pedido online sin saber bien bien cómo quedan porque ya digo que quedan espectacular me han cogido muchísima gente de todo tipo de tallas de gente que utiliza pues de una 34 36 hasta una 44 48 y quedan espectaculares quedan súper bonitas y hacen una forma muy chula vale bueno pues ahora voy a decorar una en directo bueno no voy a decorar sino un pequeño trocito no habías visto la verde pues tengo en mi post bastante se colgadas tengo dos o tres creo colgadas de verde si no recuerdo mal o esta es la segunda pero tengo muchas tengo en bueno está todavía no la he enseñado y hasta después de fiestas no la enseñaré pero es espectacular un fucsia un rosa fucsia brutal no la entregó hasta navidades así que no lo puedo enseñar pero hay en verde hay en blanca hay en marrón en negro azul marino y y y lila o sea tenéis toda esta gama de colores que si queréis ya os digo que me podéis hacer porque en cuanto se acaben ya no haré más y son diseños que no no se ven en ningún sitio la verdad es que son súper bonitas y quedan espectacular ya sea con una bota ya sea con una bamba o con un tacón azo súper chulo bueno dicho esto voy a seguir voy a bueno voy a empezar a trabajar voy a trabajar en la misma falda que os he enseñado pero en negra voy a utilizar las las pinturas como os he dicho las nuevas que son de piel y cuero yo las estoy utilizando en poliéster y también van súper bien ya os lo digo que son un escándalo vale bueno voy a girar la cámara porque no me quiero entretener mucho y si quiero ver o sea quiero que veáis como como la suelo trabajar así que voy a tirar la falda aquí voy a utilizar esta plantilla hola qué tal desde chile muchísimas gracias me tienes alucinado con tus trabajos ahí pues me alegro muchísimo de verdad muchas muchas gracias voy a poner spray adhesivo vale para las plantillas lo voy a poner fuera para que la zona que tengo del trabajo no se me no se me manche de residuo así que bueno tengo puesto debajo un cartoncito lo voy a poner así y voy a poner la plantilla a ver me lo voy a poner aquí para que lo veáis bien voy a estirar bien la tela para que no me queden arrugas más y no la voy a poner de manera uniforme voy a ir un poco rompiendo el stencil buenas noches a todos qué tal buenas noches bueno voy a utilizar como bien he dicho estas dos voy a coger y voy a coger un plastiquito lo que lo voy a poner encima de un plástico las pinturas y voy a coger muy práctico un pincelito buenas noches fran guapísimo vea eva isa voy a coger un pincel de estar ciber que mi criss de cuadritos de colores siempre me regaña porque yo decía es zarcir y me dice que no tía que es con ceno así que ya lo he dicho bien con té con té como veis son nuevos tengo que decir que acabo de hacer pedido en cositas monas y he cogido como no sé cuántos colores más bastantes bastantes porque quería probar el resultado y la verdad es que me ha gustado mucho mira yo que mi criss me dijo y has visto las pinturas nuevas y digo no quiero más no quiero más productos de pinturas que tengo muchísimas pues he caído porque realmente son impresionantes haber tomé un curso de costura para replicar el diseño de tu falda ojo yo no uso faldas pero me encantan hay hay vamos allá la verdad es que son súper bonitas bueno pues pincel de estar tir no vais a ver porque está fuera de cámaras pero bueno simplemente voy a aplicarlo voy a aportar un poco de brillo y crear más brutal crear un efecto un poquito tornasolado voy a buscar el dibujo más o menos me voy a venir un poquito al lado y i i i i i y voy a hacer lo mismo bueno no quiero que siga si queda muy bonito queda muy fino y este stencil es una maravilla voy a voy a hacer la parte de debajo nada simplemente va a ser muy corto era para que veáis cómo queda el efecto para deciros que también sirve no sólo en piel y cuero sino que también sirve en un poliéster la verdad es que me ha encantado el resultado esperar estoy retirando para que no se me manche cuando os vaya lo vaya llevando hacia el lado y deciros a todos los que sois de aquí de alrededor que seguramente ya estoy en enero ya me estoy planteando hacer taller presencial vale es algo que os dije que tenía en mente y seguramente para enero ponga fechas deciros que quien esté interesado voy a hacer algo textil está clarísimo que voy a hacer algo textil deciros que quien esté interesado bueno pues ya me lo puede decir para reservar porque las plazas serán limitadas no no serán mucha cantidad así que quien esté interesado que me lo vaya diciendo y yo me iré apuntando por orden de llegada como aquel que dice vale hola monsitus que tal mi niña guapa como estás has llegado justo a tiempo acabo de decir que en enero voy a hacer formación presencial voy a hacer un curso presencial y tengo en mente algo súper chulo va a ser textil y creo que va a ser solo de mañana pero si lo hago todo el día voy a hacer también de mix media vale voy a hacer tanto textil como como alguno de mix mix media que quien quiera venir ya puede ir reservando porque voy a ir por orden y no voy a pues eso voy a ir por orden de preferencia a quien me lo haya dicho va a ser no va a ser con mucha gente va a ser tengo pensado pues eso a plazas limitadas como mucho no lo sé no tengo que mirar bien bien el sitio pero 10 12 personas como muchísimo entonces quien esté interesado me lo vaya diciendo y cuando haga la reserva pues ya os iré avisando vale para guardar la plaza tengo que mirar qué fecha será pero será en enero es lo más seguro tienes kobe monsen no me digas pero que me estás contando qué fuerte me parece pero te encuentras bien o qué te encuentras bien bueno voy a ir como este lado de aquí para allá es muy grande la falda y no lo vais a ver nada voy a trabajar un poquito aquí más arriba y y ya y ya está ella me giraré porque simplemente quería que vierais esto deciros bueno pues mira ha aprovechado también y os he dicho lo del taller online hay online perdonad el taller presencial y el online de la mochila lo hago saco en principio pasado mañana vale porque lo estábamos editando bueno lo estaba editando mi marido el otro día y bueno no puse bien en orden los vídeos y al final lo tuvimos que dejar para otro día para editarlo entonces seguramente nada mañana no pasado mañana ya saldrá el nuevo taller online vale el de la mochila el defecto óxido pues nada estoy haciendo una de mis faldas simplemente os quería enseñar cómo quedaban los nuevos los nuevos productos los de los de cuero y piel yo lo estoy utilizando en poliéster vale es una tela de poliéster y la verdad es que el resultado me ha gustado muchísimo ya ya he trabajado con ella y con los productos y os he de decir que me ha gustado muchísimo simplemente bueno estaba decorando la falda iba a empezar a decorar la falda y me he unido para que veáis un poquito cómo lo trabajaba yo para daros algún truquito y simplemente era para deciros eso que me ha gustado mucho que lo que lo poquito que he probado porque he probado poquito pero lo que he probado me ha encantado y bueno pues recomendado lógicamente que ya acabo de hacer pedido a cositas monas he pedido algunos porque tengo algunas algunas chaquetas de piel que se me han estropeado y les voy a dar alguna pues eso algún veneíto diferente a ver los primeros días así así ahora parece un poquito mejor pues vaya vaya monse bueno voy a girar otra vez queda ya os digo que queda espectacular quedan súper bonitos y aguanta súper bien en la tela aguanta súper bien así que bueno pues son pinturas que las recomiendo que es verdad que lo voy a poner aquí que he estado probándolo y me ha gustado muchísimo y bueno y todo esto para que enseñar es una de mis preciosas faldas vale que estaba decorando bueno le he puesto una cintita para no ponerla a tela bueno estaba decorando la hay algo muy sencillito porque esta persona quiere algo muy sencillito aparte ya le haré algo más pero bueno para que veáis como como lo aplicaba de qué manera y que bueno pues que quedan espectaculares que se lavan súper bien la verdad es que tiene muy muy buen muy buen lavado que yo ya he hecho pruebas con ellas con estas con estas de cadence especial pues lo que he dicho para piel cuero y en este caso yo he utilizado poliéster y súper bien también me gustan mucho si queda súper bonito queda muy fino y con un stencil queda espectacular si trabajamos con mano alzada también queda súper bonito así que las recomiendo me gustan muchísimo iré haciendo trabajitos cuando acabe todos los encargos que tengo iré haciendo trabajitos con ellas para que veáis pues más variedad y que quedan súper bonitas vale bueno me despido porque era un directo muy cortito hola a todos los que habéis entrado y ya me voy mirar el directo si queréis saber lo que he hecho y bueno pues nos vemos en el siguiente directo que haga que ya sabéis que yo no aviso que me conecto cuando me conecte y que nos vemos prontito en enero para un nuevo taller presencial y un taller online de aquí un par de días hasta luego